Vázquez, Nico Vázquez. Los únicos dos, segunda temporada. Los únicos dos, Pablito, segunda temporada. Muy feliz. Acá con todo el elenco, con gente también nueva que se va tomando hoy. Muy feliz y muy contento de lo que está costando. En el programa de la primera temporada será que nos acompañe la gente como la segunda. Fuiste el primer confirmado cuando Suárez decidió, sabemos, y fuiste el primero en confirmar, porque muchos fueron convocados y querían escuchar capaz otras ofertas para este 2012. No te tardaste mucho. Capaz que hiciste una vuelta a manzana, por favor, que volviste. La verdad que tenía un programa para hacer reales, pero tenía muchos años en este programa que quiero mucho y confío mucho en lo que estamos haciendo. Así que espero que pase lo mismo la gente el miércoles cuando salga al aire, que nos acompañe, porque la verdad que estamos dejando todos. No más hoy hasta hace una hora estuvimos lavando. Realmente, no importa que sea frío o calor, la producción es un perfil de antes. No solo un equipo técnico, sí, increíble. El montaje merece, el montaje merece lo que va a salir. ¿Y vos crees que le va diciendo bien? Hay una oferta más de ficción, no diferente a la del año pasado. Pero sí, capaz que el público, el target, es parecido, capaz. El año pasado estaba muy diferente para más grandes, un heredero, un elegido. Y la comedia era en ustedes. Sí, era bueno que haya más ficción, me encanta que no estén siendo bien a todos. En el caso del logo con tu coche, el amor, lo que viene ahora, también luego. Nosotros tenemos mucha confianza en que lo que estamos haciendo puede funcionar también. Sí, lo que sucedió el año pasado. Ojalá que, bueno, hay público para todo. Hablando del público, el público de Castellán le va a estar. ¿Cómo es la vuelta a trabajar con Emilia? Sí, te lo digo porque lo veo ahora cuando pasamos en la puerta. Emilia, Cacimina, Ximena, Visto. Hay mucha gente de Castellán que arrastra a un público juvenil que es interesante. Y es una propuesta totalmente distinta, porque es un programa que no tiene nada que ver con lo que hacemos de Castellán. Está bien. En lo personal, capaz que este no es el año, eso, pero podemos casamiento, podemos ser padres, van a trabajar juntos. Nunca días nunca. ¿Los miedos existen de volver a trabajar juntos con una pareja? ¿Y dos? El miedo, capaz, de estar todos los días en casa y grabando con Jimena. Lo pasamos mucho, lo pasamos mucho. Hoy tuvimos una jornada de todo el día juntos, fue la primera jornada que hubo juntos y es un placer. Nos gusta mucho, la pasamos bien. Nos atornillamos, aparte que el pasado lo mismo como un poco. Así es. Claro, porque grababan, de hecho, grababan en lugares diferentes. ¡Lo mejor y éxitos! Mucho grande para toda la gente en el show. Gracias por estar juntos.